Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Bastero TV. Nunca estaré de acuerdo con la modificación constitucional hasta que no se haga la ley de referendo. Sabiendo que todo el que se opone lo tildan de trabajar para la oposición o para otro grupo, pero yo soy una persona independiente que digo lo que cualquier ciudadano puede decir. Me parece que la modificación constitucional es un entretenimiento para que la gente hable del tema, mientras los problemas básicos cada día aumentan. La seguridad ciudadana ha sido un fracaso. Usted no puede salir a la calle. El alto costo de la vida sigue subiendo. Los servicios siguen subiendo. La frontera sigue con problemas. El campo sigue con problemas. Mientras tanto, quieren venderte aquello que combatieron, que decían, no a la modificación constitucional. Sin embargo, hoy quieren poner de la en la mesa con bombos y platillos. Cuando la constitución ha mandado que se haga el referendo, tanto aprobatorio como revocatorio, eso no le han dado importancia. Porque cómo nombrar un fiscal por seis años cuando no hay un método para sacarlo. Tiene que haber un referendo, por si no hace la cosa bien, se pueda sacar de su cargo. Así como cualquier otro funcionario, incluyendo hasta el presidente de la República.